Hola que tal amigas y amigos de youtube como están? Para mi siempre es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes que me favorecen con ver mi trabajo, como siempre también les quiero agradecer por su gran apoyo al canal, de verdad que muchísimas gracias. El día de hoy les comparto a todos ustedes la reseña de 7 fragancias para dama que son ideales para ser utilizadas en invierno, ya que por sus notas dulces son perfectas para ser usadas en esos días en donde el frío está muy presente, son 7 fragancias completamente exquisitas para dama de la marca Yafra. Así que sin más por agregar, los invito a que se queden aquí en esto que se llama de fragancia en fragancia. Comenzamos. Antes que nada les quiero hablar un poquito acerca de los aromas gourmand, ya que en el transcurso del video les compartiré la reseña de varias fragancias catalogadas dentro de este tipo. La palabra gourmand es una palabra francesa que en su traducción más popular significa goloso. Las fragancias catalogadas en este tipo contienen notas que nos recuerdan a la comida y específicamente a los postres. Son aromas dulces que están principalmente relacionados a la repostería, como pueden ser chocolate, caramelo, mazapán, algún tipo de flan, chantilly, algodón de azúcar, etc. Son aromas que suelen ser muy dulces y por lo tanto conservan una estela de aroma intensa. Dicho lo anterior, empezamos con nuestra fragancia número 5. Empezamos con el número 5 de esta lista de fragancias perfectas para invierno y no podíamos empezar de la mejor manera que hablando de esta colección maravillosa que es la colección Suidi de Jafra. La colección Suidi la conforman estas tres fragancias de notas deliciosas. Están dirigidas un poquito más hacia las señoritas ya que son aromas muy juveniles, pero aunque ya se los había comentado en videos anteriores, en mi opinión muy personal siempre considerado que las fragancias no tienen edad. Así que si a ustedes les gustan los aromas dulces, siéntanse completamente libres de usarlas, de disfrutarlas y sentirse muy seguras al oler muy rico con alguna de estas tres fragancias. Aquí tenemos las tres versiones que conforman esta deliciosa colección. La versión clásica que es en forma de pastelito, la versión Suidi Pop que viene en forma de paleta y por último tenemos la versión que lanzó la empresa Jafra a mediados de 2020, que es el modelo en forma de unicornio llamado Suidi Fantasy. Estas tres fragancias comparten el mismo ingrediente dentro de sus notas base, aunque sus notas principales son diferentes entre cada una de ellas. Aquí estamos hablando de que las tres versiones contienen como nota base la mermelada de frutos rojos. Lo que las hace diferentes es que en la versión clásica contiene notas de algodón de azúcar y cristales de azúcar. La versión Sweetie Pop contiene notas de pétalos de rosa y la versión Sweetie Fantasy contiene notas principales de vainilla y malvavisco. Las tres fragancias son agua de tocador y cada una de ellas viene en presentación de 50 mililitros con una estela de aroma intensa. En el número 4 de esta lista nos encontramos con esta deliciosa fragancia llamada Rose Blossom. Es agua de perfume que tiene notas amaderadas de donde sobresale la nota de almiscle, seguidos de un toque muy sutil de pimienta rosa y como nota principal tenemos la fina y delicada rosa francesa. Sin duda alguna, es una exquisita fragancia y de excelente calidad en sus notas. Por ser agua de perfume, su longevidad rebasa las 6 horas. En esta posición tenemos una fragancia por demás exquisita. Aquí tenemos a Adoris Knight de Jaffra. Adoris Knight es agua de perfume que contiene notas base de neroli que viene siendo el aceite de flor de naranjo. Esto en una deliciosa combinación con bergamota. Como nota principal y también de tipo gourmand, tenemos la nota de cremoso chocolate blanco. Es una fragancia que a pesar de ser dulce, contiene una deliciosa combinación también de notas cítricas. En el número 2 de esta lista tenemos esta fragancia que también es una de las favoritas en el mercado de las fragancias de catálogo. Aquí estamos hablando de Paris et moi, que significa París y yo. Aquí nos encontramos con agua de perfume que en sus notas base contiene notas amaderadas en combinación con finas notas de macarrones dulces. Como notas principales tenemos pétalos de rosa y deliciosas notas de fresa. Es una fragancia que también está catalogada como gourmand y que su combinación de notas es tremendamente exquisita. En la posición número 1 de esta deliciosa lista, tenemos a esta fragancia que tan solo mencionar los ingredientes que contiene, de inmediato nos provoca antojo. Aquí estamos hablando de Diamonds de Jafra. En sus notas base tenemos madera de cachemira, madera de sándalo y ámbar, en una exquisita mezcla con jengibre, mandarina y pera. Como nota principal nos encontramos la deliciosa nota de mousse de dulce de leche. Sin dudar por un segundo es una fragancia que nos evoca sabores deliciosos en una extraordinaria fragancia. Les quiero recordar a todos ustedes que la línea de perfumes Jafra no se encuentra en tiendas departamentales ni de autoservicios. Jafra maneja el sistema de ventas por catálogo. Así que si ustedes están interesados en alguna de las fragancias que mencioné en el video, les pido por favor que se acerquen a una de las promotoras Jafra, quien con gusto podrá orientarlos en la presentación y precio de los productos, ya que dependiendo de la campaña de la empresa, se pueden encontrar con excelentes descuentos. Para todas aquellas amigas y amigos también que son promotores de la marca Jafra y que gusten apoyarse en mi trabajo como material de apoyo para sus ventas, les quedo muy agradecido a todos ustedes. A su vez también les pido por favor que hagan mención del canal e inviten a su amable clientela a suscribirse para poder seguir trayendo mi humilde trabajo a todos ustedes. Quiero agradecer de manera especial a todas aquellas personas que me han favorecido con sus suscripciones y sus amables comentarios en el resto de los videos del canal. Es un gusto saber que mi trabajo es del agrado de todos ustedes. Por favor no olviden suscribirse y hacerme saber en la caja de comentarios si ustedes ya usan alguna de estas fragancias y lo que les ha parecido. Como siempre, mil gracias a todos ustedes.